Teología Pastoral Yo entré al seminario de la Iglesia Católica, el seminario de San Pío X en Cañacol de San Pioquia, luego pasé aquí a Bogotá, terminé mis estudios, e hice la teología y la filosofía a distancia. Siempre ha sido una larga historia en la parte de los estudios. Ok, perfecto. Yo quisiera que me ubicara en este momento, ¿qué es lo que está haciendo la Iglesia Anglicana acá en Colombia dentro de este proceso tan bello que es la paz? Desde la postura de ustedes como obispo, como jerarca de la Iglesia Anglicana, ¿qué se está haciendo? ¿Cómo lo están abordando ustedes? La Iglesia Anglicana, la Iglesia Universal Apostol de Canlicana, ha venido siempre trabajando y apoyando la libertad de justicia y conciencia, que fue el primer paso realmente para la paz. Porque en aquellos años, antes del 91, pues había una persecución religiosa, ¿no?, por parte de nuestra hermana Iglesia Romana, ¿no? Y por lo tanto empezamos nosotros como a trabajar con todos los pastores de otteranos, musulmanes, de otras denominaciones, para tratar de sacar lo que hoy es la Constitución del 91, artículo 18 y 19. Nosotros somos prácticamente los garantes de esa lucha. En aquella época era muy difícil, sobre todo cuando estaba el M-19 y nosotros estábamos trabajando para que la Iglesia nos reconociera y también nos colocaban como si fuéramos en guerrilleros, ¿sí? Y a cada momento nos metían en la calle cuando estaban ahí, ¿sí? Y entonces, pero es precisamente esa partecita donde, gracias a ciertos políticos de la época, en esa época también estaba el Tapio Fionista, el M-19, el FL, había muchos también movimientos. Entonces, hoy hay más todavía, pero en esa época era más difícil. Y logramos precisamente con una gran política, que no debo desconocerla, Vivian Morales, en esa época estaba empezando a hacer política. Y entonces nos metimos por debajo a tocar esa partecita y fue así, por intermedio de ella, logramos llegar a la Constituyente, ¿no? Y allí también nos colaboró mucho el doctor Horacio César Serpa, en la ponencia de ese artículo, de los 18 y 19. Y de ahí para acá, la Iglesia Anglicana también ha tenido varios aportes, inclusive con el de Sangrés Montaño, ha venido trabajando, no solamente por la libertad religiosa, sino por la libertad de expresión, de respeto, de la diversidad de pensamiento, en todos los ángulos, ¿no? No hay que hacer ajeno a que realmente ya sabemos que la guerra de Estado ha hecho mucho daño a nuestro país. Vemos cómo los niños han quedado huérfanos, jóvenes en las drogas, familias destrozadas, desplazadas por la violencia. En este momento estoy trabajando en Ciudad Bolívar, en una zona bastante delicada que se llama Villa Esperanza. Y allá estamos precisamente construyendo un templo, una obra social para albergar, para ayudar a toda esta gente. Porque si bien es cierto que hablamos de paz, pero realmente todavía no vemos esa luz. Más sin embargo, todo lo que yo he escuchado últimamente, gracias al Pastor Luis Alberto Viano, hace poco me llegó a una conferencia, que con el que tuve el gusto de conocer a usted, y escuchaba que nunca en mi vida me imaginé encontrarme con uno de los líderes de la izquierda, como que Pablo Catatumbo, y lo escuché con la doctora Gloria Gaitán, hablando de esa esperanza, de la paz, de esa encrega. Y yo decía en mi pensamiento, aunque yo estaba un poquitito como alejado, si lo que está diciendo este hombre acá se hace realidad, la paz será grande, duradera. Y ahí para acá yo le he dicho a él, muchas gracias, porque allí prácticamente te conocí. Y he venido ya desde allá trabajando, me hicieron la gente un brinco. Qué bonito que sigamos, le he listado, precisamente otra reunión de él, él viene, ¿no? Y quiero como meterme en marco, porque yo veo como que las cosas no son de uno como ser humano, sino de Dios. Y pedir a Dios que está más que hará en la ciudad, estamos. Precisamente en estos días... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!